El juego de la embajadora Sabemos que para ti será muy difícil, pero queremos que escojas un lugar de ensueño y te convertirás en su guía cultural. ¿Te animas? Claro. Ok. Dinos un plato local que no podemos dejar de probar. En este caso, el lugar de ensueño es Israel. Un postre que no podemos dejar de probar es bocaleta de hojalter. Está hecho de diferentes semillas locales. Y es una exquisitez que no puedes dejar de probar. ¿Y una excursión que tiene que estar en nuestro itinerario? Es el Templo de Salomón. Está caracterizado por tres culturas, tres religiones. Entonces, es un punto clave para las tres religiones que son características de Israel. Un punto multicultural que no puedes dejar de visitar. ¿Y una perlita que no todos conocen cuando viajan a un destino? La oportunidad de conversar con un local. Yo personalmente tengo como práctica o me gusta conversar con personas mayores que están en las calles, que están en lugares que no son muy recorridos. ¿Por qué? Porque eso nos da la visión de lo que desde hace años ha sido ese lugar, cómo ha crecido, cómo se ha desarrollado y nos da una perspectiva diferente. Gracias. Gracias.